Gracias a la gestión realizada ante el Ministerio de Salud, Ancash fue considerado para la implementación del proyecto piloto de red de telesalud, que permitirá aprovechar aparatología y conectividad existente y fundamentalmente capitalizar los contenidos y valoraciones de diagnósticos de los profesionales. Es un proyecto muy interesante para la población de Huaraz y para la población de un centro de salud, que es la conexión de atención de salud a través del sistema de telesalud o telemedicina. Consiste más o menos en, hay un puesto de referencia que es en Catucancha, por el libre, porque este es un proyecto piloto, tiene tendencia a crecer, que va a consistir más o menos en que ellos se van a conectar a través de la fibra óptica y nosotros vamos a evaluar sus casos aquí, a través de imágenes. Ellos pueden usar, por ejemplo, sondas ecográficas a ese nivel y nosotros podemos ver las ecografías de los pacientes, podemos incluso usar estetoscopios electrónicos virtuales donde ellos pueden poner en estetoscopio, por ejemplo, a determinado paciente. Nosotros vamos haciendo los diagnósticos desde acá, entonces vamos viendo si el paciente tiene cierta característica, por ejemplo, de ser referido, y evitar así una referencia no oportuna o dar un manejo de una enfermedad o una patología simple que se pueda manejar a ese nivel. El proyecto lo viene ejecutando un consorcio integrado por empresas españolas y peruanas, que ya iniciaron con los trabajos de infraestructura. Nuestro proyecto es un proyecto de telesalud y telecomunicaciones, entonces es un proyecto que hemos hecho en consorcio con una empresa local que se llama DECA de Revisión y es una empresa de telecomunicaciones que está haciendo, bueno, pues todo lo que es el despliegue de fibra óptica. Ellos cuentan con un backbone que contenta caras con guaras y con distintas localidades rurales. Y entonces a partir de ahí estamos dando servicios de valor agregado como es el de telesalud para el hospital de guaras. El hospital de guaras va a ser el hospital de referencia y va a atentar servicios de salud a una red urbana, red rural, como es Pueblo Libre, Catucaracha. Este es un proyecto que ha sido financiado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del FITEL, que es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, y contamos con el apoyo del MINSA, de la DIRESA, del Hospital Víctor Ramos Guardia, y también con el apoyo de la Red Guaylas Norte y del Centro de Salud de Pueblo Libre. Y entre todos los actores que están involucrados, pues intentamos que el proyecto tenga bastante éxito.